Agradecidos por este espacio importante para estas actividades que desarrollamos durante todo el año, desde hace tantos años, y que venimos sosteniendo para que no se pierdan los medios fundamentales, la función que tienen. Acá está demostrado, hemos tenido una jornada que venimos desde temprano, un poco yendo de un lado a otro, un recorrido en este día que es muy significativo para nosotros, desde el centro cultural y desde el grupo de danzas en particular. Bueno, siempre también veo muchos chicos, se maneja a todas las edades. Es un espacio abierto a todos, sí, de niños, adolescentes y adultos, que somos los que estamos hoy trabajando ahí en este espacio que tiene tanta trayectoria, dentro de lo que es la identidad cultural. Sí, siempre tratando de mantener lo nuestro, digo. Y la función es esa, y debería ser la de todos, porque realmente qué importante no sólo lo que se refiere a las danzas, en lo que se refiere a nuestra identidad cultural, sostenerla es fundamental para que nos hace únicos en el mundo. Representativo. Exactamente. Bueno, y también va mucha gente actualmente a lo que es la academia, digamos, para también informar cómo se pueden inscribir, si alguien se quiere sumar. Justamente estamos cerrando este año 2023 con mucha gente que se acercó desde hace un tiempo, siempre hace nuestro grupo, o al menos mi trabajo, desde hace 15 años ahí, en esa institución. Yo vengo trabajando con anterioridad en otros espacios, pero específicamente en el Yarabí, hace 15 años, y bueno, desde entonces que se suma gente, hace dos o tres años, con más razón se ha sumado mucha gente, pero bueno, desde mucho tiempo, con ellos que me acompañan de siempre, este grupo, y muchos que no están en este momento, pero también tenemos clases semanales, sostenemos lo que es la enseñanza para todas las edades, como vos decís. Estamos cerrando este año, el día domingo 26, invitamos a todos a que nos acompañen, es una muestra y es un compartir que no tiene costo la entrada, así que los invitamos a acercarse y a compartir, ese domingo es a las 8 de la noche, vamos a estar mostrando así, en forma muy informal, lo que hacemos en las clases. Nosotros dentro de un contexto que, para lo que es la tradición y la identidad cultural, no es de lo más favorable, tomar de la época y tomar de la sociedad lo que es válido, y que de hecho tenemos que adaptarnos a los cambios, y de hecho lo hacemos, incorporar los cambios, pero fundamentalmente esto de seguir siendo nosotros, preservar lo que somos dentro de la ciudad y fuera cuando nos toca representarla. Gracias, te voy a preguntar. Les tocó representarlo desde hace 70 años en muchas partes de la ciudad, incluso le ha tocado viajes, también distinciones. Sí, sí, la verdad que ha sido muy satisfactorio, ha sido una alegría, una gran felicidad, y es siempre un orgullo participar en encuentros nacionales, zonales o nacionales, bueno, representando a la institución, representando a la ciudad. Así que, no, bueno, es muy válido además, muy válido el compromiso que asume cada uno de los que estamos y de las que estamos hoy en ese lugar. El compromiso de permanecer y de seguir estando y de seguir sosteniendo, poniéndole el cuerpo como lo hacemos todas y todos. Digo que esto, el espacio está abierto para todos y todas, por favor, sepan que pertenece a la ciudad y que quien quiera acercarse, desde gente que tiene algún conocimiento o que no, porque esto creo que trasciende también lo que es la práctica de la danza, ¿no? Es una forma de ver nuestra realidad y del compromiso y esto, de asumir un compromiso que es lo que estamos sosteniendo en todos estos años.